Sobreviviendo al pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al norte, yo no sé. Y la estrada es un grande pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al norte, y ahora te dicen que se va, que se va. Caminando, y en cualquier momento, se te tira con agua, aguantando, y ahora te dicen que se va, que se va. Caminando, y en cualquier momento, se te tira con agua, aguantando, se te tira con agua, aguantando.